Hola, hola. Estamos en otro video del Charrúa Comunica. Estamos por las calles de Barcelona, como siempre, ¿no? Siempre, siempre haciéndolo esto exterior, es nada de interior. Todo, todo haciéndolo en la parte exterior de las calles de Barcelona, amigos. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más del Charrúa Comunica. Un gran saludo para todos, amigos. Bendiciones para todos. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal del Charrúa, como siempre, y hacerse miembros del canal, amigos. Es importante que se hagan miembros del canal del Charrúa. Así tienen muchas ventajas. Amigos, ¿qué más les puedo decir? Bueno, amigos, no se olviden que siempre los sábados subimos los videos de visitas, de lugares turísticos, ¿no? Ya hemos subido el sábado, como siempre, los sábados, otro video, ¿no? Y entonces, este video del sábado fue de un hotel cinco estrellas, muy, muy famoso aquí, el Hotel Vela de Barcelona. Un hotel con una forma de vela, ¿no? Por eso se llama Hotel Vela, valga la redundancia. Entonces, ya lo tienen, ustedes pueden ver, entonces, el Hotel Vela de Barcelona. Un espectáculo de hotel, amigos. Frente al mar, todo, todo cristal, ¿no? Ustedes lo pueden ver ya en el canal del Charrúa. Y después está toda la serie de que hicimos la última, que fuimos a Budapest. ¿Se acuerdan, no? Bueno, amigos, vamos a hablar de Griselda, amigos. Vamos a hablar de Griselda, Griselda, amigos. Bueno, del canal Lucha Pin. Un gran saludo para Jürgen, amigos. Un gran saludo para Jürgen. Bueno, amigos, ahora parece que, bueno, que han descubierto que tiene dengue. Tiene dengue la niña Griselda, amigos. Bueno, Jürgen se lo ha comunicado. Se lo ha comunicado que tiene dengue y que, bueno, que deberían de haberla ingresado. Yo creo que deberían de haberla ingresado, amigos, como dice el médico. Porque por algo dicen los médicos las cosas, amigos, ¿no? Por algo dicen las cosas. Entonces, bueno, Jürgen les dijo, bueno, que tenía dengue, que deberían de ingresarla. Pero que, a su vez, como que ya está mejorcita, que no es necesario. Entonces, yo pienso que deberían de haberla ingresado a la niña. Y, bueno, y que la madre se quede cuidándola, ¿no? Y, de repente, algún otro familiar también. No es necesario que esté siempre, siempre, siempre la madre, ¿no? Y, bueno, que esté alguien siempre con ella. Y ya está. Sí, se sabe que no se puede quedar sola porque la niña tiene problemas, un trauma que no se sabe todavía qué, de qué. Pero deberían de haberla ingresado, ¿no? Aunque sea un par de días o algo hasta que la niña esté bien. Pero, bueno, este no es el tema principal, amigos, ¿no? Si bien ese es uno de los temas, ¿no? Pero, bueno, yo pienso que hay otro tema principal también, ¿no? Ustedes se dieron cuenta de algo, amigos. Cuando la niña subió al coche de Jürgen, ¿no? Subió la madre primero, luego subió la niña y luego subió el padre. Por lo tanto, la niña quedó en el medio de los dos, ¿no? Y entonces, cuando el padre subió, ¿la niña qué hizo? Que estaba entre medio, ¿no? La niña agarró y se metió enseguida para la otra parte, ¿no? Y estuvo contra la ventanilla, ¿no? La niña se puso al lado de la madre y lejos del padre. Amigos, ahí hay algo muy raro. Hay algo muy, 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 muy raro, muy espinoso. Yo creo que no es solamente de que le ha roto el teléfono. Yo creo que porque el padre le haya roto el teléfono a la niña... A ver, se puede enojar, sí, se puede enojar. No, un niño se puede enojar. Pero un niño, al otro día o al rato, ya está bien, amigos. Ya está bien. Ya se le pasó el berrinche, se le pasó el enojo. No, cualquier niño con su padre enseguida se les pasa. Se enoja, sí. Quizás a la edad de ella le dice alguna grosería, algún disparate. Sí, puede ser, todas esas cosas, sí. Pero que a la edad de esa niña se le enoje así para siempre, digamos. Y como que no lo quiera ver más. Yo me parece muy raro todo eso, ¿no? Amigos, puede ser, sí, puede ser. Ojo, no niego que no. Puede ser todo eso, ¿no? Que sean inventos nuestros, de que le pongamos cosas de más. Pero yo me parece, amigo, me parece a mí que hay algo más detrás de todo esto. Hay algo más detrás de esto. ¿Por qué la niña se aleja así del padre? Como que, no me toque, no me toque, algo así, ¿no? Se aleja y se esconde. Y además se esconde detrás de la madre. Ustedes han visto bien el video. Yo lo vi como tres o cuatro veces el video, amigos. Y analicé bien toda la situación, detalle por detalle. Y veo que la niña como que se esconde, ¿no? Se esconde detrás de la madre. Como asustada, como que, ¿no? Yo lo vi perfectamente. Yo no sé. Yo aprecio eso. Ahora, quizás sea fantasioso yo y que yo le ponga cosas de más. No lo sé. Puede ser, puede ser, sí. Pero de que la niña tiene esos rasgos de asustada, tiene. Tiene, tiene. Porque se lo puede ver un psicólogo, lo puede ver cualquier persona, ¿no? Y, bueno, a la vista están todos los comentarios que yo leo. Todos, todos, todos los comentarios. El 99.9% de los comentarios es, como yo digo. A la niña le hicieron algo. No sé qué, no sé lo qué, no sé cuándo, ni con quién, ni nada. Pero a la niña le hicieron algo, amigo. Está asustada. Está asustada. Ahora, ¿por qué no se investiga? Eso no lo sé. Yo no sé qué más está esperando Jürgen. ¿Qué más está esperando Jürgen? A ver, ¿qué más? Que la lleven al psicólogo y que la niña al psicólogo le cuente las cosas. Eso puede ser. Eso puede ser, sí. Eso puede ser. La verdad que eso puede ser también, sí. Vamos a darle una última oportunidad entonces a Jürgen. ¿No? ¿Para qué? Para que, bueno, que la lleve al psicólogo y que el psicólogo, a ver si le habla al psicólogo. Y ahí le cuenta la famosa verdad de lo que estamos esperando. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, ya le tenemos que reclamar a Jürgen que haga otra cosa, ¿no? Otra cosa más. Entonces, amigos, por ahora vamos a darle un crédito más a Jürgen entonces. ¿No? Para que, bueno, para que, a ver qué es lo que va a pasar con el famoso psicólogo o psicóloga. Yo creo que es mejor una psicóloga. Siempre mujer, siempre mujer, siempre que tiene que ser doctora, mujer, psicóloga, mujer. En este caso de estas niñas con este tipo de edades, ¿no? Que, ¿para qué? Para que ellas se sientan un poco con más empatía con la otra persona y que entonces se puedan abrir, ¿no? Les puedan contar, les puedan hablar y que la niña entonces también que sea, digamos, una... Digamos, se puedan abrir en el sentido de que puedan conversar y la niña se pueda abrir, se pueda... Le pueda contar las cosas a la otra, ¿no? Hay que hablar así, amigo. Hay que hablar, digamos, en concreto. Hay que hablar las cosas claras. Las cosas claras hay que hablar, amigo. No andar con rodeos. No hay que andar con rodeos. Así que, Jürgen, tienes que llevarla a una psicóloga. Acuérdate, psicóloga, no psicólogo. Psicóloga. Y que la niña... Y dejarla a las dos niñas, a ella, a la niña y a la psicóloga solos. Solos a los dos. Que la madre no esté presente ahí, amigo. Y que Jürgen tampoco esté presente. Solamente las dos. Y que luego, a ver, si la psicóloga realmente ya le cuenta algo a Jürgen. O de lo que pasó. Si hay que hacer una denuncia policial. Si no hay que hacerla, etcétera, etcétera. No si la cosa es muy grave, ¿no? Pero la cosa es que... Las cosas hay que hacerlas claras y concisas, amigos. Cuando un caso se presenta como esto, hay que hacerlo clarito. No hay que andar dando vueltas y vueltas, ¿eh? No hay que andar dando vueltas. Así que, desde ahora en adelante, amigos, las cosas hay que hacerlas así, claritas. Nosotros vamos a hablar claros y claros y claros. Así que, la verdad que yo comprendo a Jürgen. ¿Por qué? Porque él es el que se está moviendo ahí, ¿no? Entonces, hay que darle todas las cosas a favor de Jürgen, porque es una gran persona y todo. Pero a veces hay que también, digamos, enseñarle un poquito el camino también, ¿no? Porque, bueno, uno tiene más edad y de repente se puede, digamos, dar cuenta de más cosas que él no se puede dar cuenta, ¿no? Por las edades, depende, ¿no? Pero, bueno, él tiene, digamos, más ventaja que yo, porque él está ahí con la niña, digamos, y yo estoy lejos, ¿no? Yo soy el que mira, nada más, solamente el que mira, el que observa, ¿no? Pero a veces hay que poner atención también en las cosas que hablan los demás también, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, para que se te abra la mente un poquito y decir, uy, tiene razón la persona que era. O no tiene razón. Bueno, pero que se toman a veces, a veces es conveniente también, digamos, sacar cosas de otra persona también, ¿no? Porque de repente nosotros vemos más cosas que otra persona no lo ve en el momento. Entonces, bueno, también tomar consejos de otra persona. Yo siempre tomo consejos de alguien, siempre, siempre estoy tomando consejos de una persona que sabe más. Porque siempre hay alguien que sabe más que uno, amigo. Uno no tiene que ser, ¿no? Cerrado, ¿no? Sino que tiene que abrirse a los demás. Abrirse a los demás. Y tomar consejos de otra persona, ¿no? Que quizás eso te hace mejor persona a ti mismo también, ¿no? Entonces, amigos, yo le aconsejo a Jürgen que lo lleve a una, digamos, a una persona mujer. Mujer, mujer, tiene que ser femenino, ¿no? Lo que tiene que ser una psicóloga femenina. Lo mismo que a una doctora mujer o ginecóloga, en el caso, lo que sea. Bueno, pero todo lo que tiene que ser mujer para que se cree entre ellas una empatía y la niña se puede abrir y le pueda contar cosas. Esa es mi verdad, amigo. Esa es mi verdad. Así que, amigos, bueno, entonces vamos a esperar los acontecimientos, a ver qué más se viene, ¿no? Qué más se viene. Y perdonen, entonces, si yo le hablo así, pero las cosas hay que hablarlas directamente y ponerlas en claro directamente. Si Jürgen, quizás a lo mejor tome alguna referencia de lo que yo le digo, ¿no? Y si no, bueno, mala suerte, no tiene por qué hacerme caso, ¿no? Porque Jürgen es grande y él es el que lleva el caso, no soy yo. Yo simplemente estoy para hacer comentarios y video reacción, como nosotros le decimos siempre. Nosotros hacemos video reacción. Así que, amigos, bueno, después de estas fuertes palabras mías, disculpen, pero, bueno, lo tenía que decir, en cierta forma, lo tenía que decir, ¿no? Las cosas hay que hablarlas claras y hay que hacerlas en el momento indicado. Así que, amigos, no se olviden de suscribirse al canal del Charrúa, amigos. Siempre con la verdad por delante. Amigos, bueno, háganse miembros del canal del Charrúa. No se olviden, amigos. Adiós, bendiciones para todos, amigos, bendiciones.